Tenía la mirada puesta y en la nada Y una copa que invitaba hice de fiesta Unos zapatos que proponen escapada Es la tercera vez que me topé con ella Tenía cara de conmigo ni a la esquina No es la primera vez que alguien me la muestra Pero le dije alguna frase de Sabina Y me dejó así invitarla a una cerveza Allá no quiero andar jugando a los espías A ver y qué dicen los perfiles de tus cuentas Yo solo quiero corazón que tú me digas Si hay espacio en esta mesa Supe que eras para mí Ni cómo ni cuándo entre tanta gente Tan solo te vi Tu voz pareciera la casa que espera Yo llegué a dormir Supe que era para ti Ni cómo ni cuándo fue reconocerte Tan solo te vi Como si algún viejo camino volviera Tú estabas ahí Y ya pasaron varios años de ese día Donde la suerte me miraba con ternura Y me dejara el lujo de tu compañía De beso a beso fui quitándote las dudas Tú mi razón por la que vale ser sincero Yo tu principio y jugármela hasta el fin Allá no quiero ni París con agua cero Ni San Juan sin ti Ni San Juan sin ti Ni San Juan sin ti Y tu camino volviera Tú estabas allí Allí donde habitaba tanto olvido Llegaste y me miraste de repente Lloraban ganas de salir contigo Faltaba tiempo para convencerte Supe que eras para mí Ni cómo ni cuándo fue reconocerte Tan solo te vi Como si algún viejo camino volviera Tú estabas ahí